Esta es una nueva videoreacción, coméntala ahora y desde que país, ciudad, estás viendo nuestro contenido, dale para nuestro canal principal, Luini Corporan, y anterior a esta reacción, hicimos la de Rochi R de mi mujer, durísima quedó, tienen que verla, así que por favor comenta y no olvides suscribirte a este canal, Luini Corporan, dale play, Romeo Santos, se llama Sus Huellas, The King, Romeo Santos, el rey, Romeo Santos, ok, director Andrew Slander, es quien dirige este video, que tiene muy buena expectativa, esta canción de Romeo, verá, lo que implica, para mi es el king de la bachata y el que ha llevado este género al nivel que está real, ok, Ahora, los intros de Romeo hay que dársela, porque el tipo se vende como la pámpara, él está de espaldas, vemos el giro de la cámara, un 360, caerá de frente a él, me imagino, para él cantar, pero este es un jacuzzi, él está en este jacuzzi, me imagino, vainita pensando Antes que desnude el corazón Ajá Te advierto que lo tengo con herida Mierdina, que maquillaje que le quedó a, pero ahí vimos un abierto, una rajada, simulando ser la herida que tiene en su cuerpo, porque precisamente la canción se llama Sus Huellas, lo que entendemos es un desamor, y Romeo dirá que es maltratado en la canción Primera vez que Romeo, por lo menos la que yo he reaccionado, se vende como el que ha sufrido Ajá Ok Vamos allá Sentimiento le pone a la entrada al disco, pasión Él, verá, tipo que conoce el negocio, aprovecha el día de ayer, 14 de febrero, para hacer este lanzamiento, que vi las redes abarrotadas, y sobre todo las fanaticadas de Romeo, las mujeres que son locas con Romeo, con la figura y con su música, eh Pocos artistas cautivan a las mujeres con la música y con su figura, su imagen En esta canción Álvaro Espero que tomes la iniciativa Dámelo, bachateámelo, Romeo, duro Oigan esos sonidos modernos, creo que el único, o el que pone a los jóvenes a escuchar bachata, porque hay que dársela y los jóvenes lo escuchan, es Romeo, oiga ese sonido moderno de esa bachata A deshacerme estragos de dolor ¡Súbelo! A sacarme sus secuelas de mi cuerpo El tipo lo que le dije ahorita, difícilmente vemos a Romeo vendiéndose en un video como el maltratado, el golpeado, pero en esta historia la cosa es diferente Vemos a un modelo principal con una jeva hermosa, siempre Romeo en sus videos busca y se preocupa a su equipo de trabajo por poner mujeres bellas y que cautiven al que está viendo esta obra de arte Tantas noches que fui suyo, aún la siento ¡Hablo duro! Oiga, 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 oye ese corte que hacen aquí a nivel de producción, recuerda que la bachata más que todo envuelve el sentimiento, esa pasión Y es de los géneros más románticos que tenemos en la música, realmente la bachata, de desamor y más cuando tú tienes pal de trago en la cabeza, oigan eso ¡Ven, arráncame sus huellas! ¡No! ¡Aunque quede en carne viva! ¡Ajá! ¡Con la piel hecha a pedazos! ¡Ven, arráncame esas huellas! Y el tipo proyecta, porque Romeo lo que tiene es, el tipo te cautiva, o sea, él está cantando, pero la mirada, atención mujeres Uy, las mujeres, porque es Romeo para las mujeres, a la hora de que los gays también despierte pasión en ellos es otra cosa Pero el tipo, coño, Romeo te cautiva en actuando y lo que estamos viendo es que el tipo actúa Arráncame las venas, es que dice, yo dije ahorita huellas, pero mire, ya él llegó coqueteando a la Jeva Ella simula ser acá, mire, está con mucho dinero en mano Ahora, es hermosa ella, me imagino que es alguna modelo o actriz, muy bella por cierto Y déjame ver la trama de, esa bella sí es que hace que uno se desgracia en la vida, oyeron, atención los tigres Y tomé este encendedor, quiero que quemes mis labios, y elimíname el sabor que su lengua me hizo daño Elimí, queme mis labios, elimíname el sabor que su lengua me hizo daño, diablo, Romeo Y tan así te trataron, tanto abusaron de ti Bueno, hay muchos tigres que se están viendo ahora mismo en la imagen de Romeo ¿Desde dónde estás viendo esta videoreacción, bachata con sentimiento? Señores, la bachata no muere O sea, mira como yo, que no soy tan amante, fuera de la música urbana, del merengue, la bachata Pero oigan, como esto me cautiva y el tipo te envuelve en medio de la canción Voy a tener que bailar, bailo malo, pero van a tener que dame Oigan, vamos a entrar al momento épico de la canción Ahí él está coqueteo, mirando la frente, le está diciendo que venga, que le arranque sus venas O sea, él está conquistando y tratando de convencerla de cierta manera Es lo que estoy percibiendo Ajá, se la lleva Se la lleva, mierda Ah, pero este efecto ¿Hacia dónde se la ha llevado Romeo? Vemos un vehículo alta gama Miren el efecto Ajá Mierda Atención los tígeres Pero bien Rápido y furioso Diablo, qué duro Romeo, ojo, que el tipo es un actor de primera Se lo estoy diciendo Los que saben de vehículo Lograron ver la marca ¿Qué carro es ese? Si por los efectos de sonido que le pusieron El tipo estaba en rápido y furioso Era Bueno, lo vieron ahí, los cambios de cámara Muy trabajo, excelente trabajo Y más, el audiovisual me gusta todo La colorización Cámaras de cine Por eso ustedes ven la imagen que parece una película real ¿Qué carro es ese? ¿Qué carro es ese? Atención a los que llevan anotaciones Llegó, pero maldita casa ¡Qué palacio! Se la lleva Ay Bueno, ahí se vas a jugar y no villar Vamos al mambo Que toda la Ojo Yo quisiera que se me hubiera dado antes como a Romeo Que con un simple coqueteo de frente Mira como ya la tiene ante sus pies Ante sus ojos Para deleitarse con ese bomboncito Ok, ahí viene el mambo Él va a prepararle una bebida A cortejarla Lo que hace todo Buen Eh Huespo No Darle el trato que merece ella como huésped Un traguito para hacer el ambiente Para las Que se vayan soltando Me imagino que le invitó a ver una película o algo El hombre que invita Siempre es el truco Vamos a ver una película Si la viste Nota en ti Atención tigre Si vieron la película Nota en ti Porque hay lo menos que se va a ver película Viste Ajá Viene coro Arráncame sus venas Que quede en carne viva Purísimo Miren el efecto del maquillaje acá Como hay huellas O sea de maltrato Me imagino que él se está refiriendo a las huellas Que dejó la otra pareja Que él trata de sanarla con esta nueva que llega a su vida Dice que un clavo saca a otro Vamos a ver el desenlace De como Romeo Logra que ella le arranque sus huellas Las venas Ok Vamos a buscar la segunda El segundo Verso De la canción O de la bachata Flow clean Siempre el tipo Impecable Y Romeo Los que han ido a su concierto Ven que el tipo a nivel de imagen Romeo es una estrella Hay que dársela El tipo es una estrella Y en su género Como dije al inicio Que quizás no le gusta a mucha gente Es el papá de la bachata El king de la bachata Se la llevó A la habitación Vamos al mambo Vamos al mambo Le dije que El trago era para hacer el ambiente Si ahí se ve películas Romeo Nos hiciste quedar mal como dominicano Que dominicano Lo que no dicen que no Uff Bárbaro Dale, dale Swing, swing Dale Oh my god Que duro Y ya Pero le quedó este efecto Él está sentado en la bañera Míralo acá Pero mira a Romeo Ahí también O sea Es un efecto Muy real Le quedó Y entonces Mientras él esté en la bañera Lo verá teniendo Sexo A ellos dos Déjame ver Ajá Dios Durísimo La transición Oye Es aquí como suena La guitarra Oye El tipo es una estrella Además El sonido De la bachata de Romeo Se escucha moderno No sé si ustedes Coinciden conmigo Pero la bachata de Romeo Tiene sonidos Muy muy modernos Que cautivan A cualquier joven Que esté escuchando la canción Ajá Hay unos golpes De una batería Ahí No sé si suena Como medio urbano Aunque eso parece Sí Es como una batería Que tiene debajo Esa negra Tan bella Tan bien Mira Dándole la participación A mujeres de test oscura Eso es bonito Y el color de piel No define La belleza De una mujer Mira que hermosa Esa que está ahí Déjame ver Le queda un minuto A la canción Oh Pero le quemó los labios Que Romeo dijo ahorita Que le quemara los labios Y que le quitara el sabor De la lengua Vemos a otra modelo Que aparece acá En la escena Pero no entendí Porque él estaba con otra Era Ay 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 Lo va Y que es lo que va a hacer A quitarle la herida O déjame ver En cámara lenta Ahí sí Ella le va a quitar Las heridas O las huellas De esas heridas Vemos No pero ella lo está cortando Al contrario Ay Mi madre Espérate Espérate Fue ella Escucha las palabras Arráncame todo Ah pero fue ella La malvada Diache Por eso la marca Al inicio del video Ella se va Pero en que se va Se fue en un Uber O se le llevó el vehículo Quiero morir Duro Arráncame todo Mira este video Botando Me imagino que quisieron simular sangre por los ojos Hay un video No recuerdo de quien Que el video completo es botando sangre Un efecto aperísimo Romeo adelantado al tiempo Muy dura la canción Al final me guillé y no bailé bachata Diablo Luis Déjame decirme Un ching Un ching otra No se cure Déjame Déjame De todo Machateame Mamá Durísimo Romeo Santos Se llama Sus huellas Déjame ver No lo puedo quitar Porque necesito saber El desenlace de la historia